... Tras la ola de crímenes que han agotado al estado de Morelos, ciudadanos inconformes con el labor del gobernador Graco Ramírez se han puesto en el socro de la heroica e histórica ciudad de Coautla, Morelos con el objetivo de recaudar 150 mil firmas para la revocación del mandato del ciudadano gobernador del estado de Morelos. Ahorita el objetivo es recabar 250 mil firmas para que se haga un proceso legal que ya ahorita se llama, está en la ley de participación ciudadana. ¿Y hasta ahorita cuántas firmas lleva recaudadas? Y aproximadamente entre 20 mil y 23 mil firmas. Lo único que queremos es el bienestar de nuestras familias y de nuestro pueblo. que queremos caminar en las calles con seguridad, que tenemos que haya empleo, que haya trabajo, que haya desarrollo económico, pero de lo cual no estamos viendo. Y no lo decimos nosotros, lo dice el INEGI, lo dicen muchas instancias del gobierno federal. No importa, no importa. Qué vergüenza, Pancho, qué vergüenza, tú que vas a ser el próximo presidente de Tepoztlán, porque primero das una cara con los ejidatarios y das las puñaladas con la espalda. Vamos a hablar, Graco. ¿Qué caras de las camionetas? ¿Te parece si hablamos? Vamos a dialogar. ¿Qué dialogar? ¿Qué quieres dialogar? Y dialogar, mi posición es que la consulta es un despojo democrático. ¿Por qué no? Porque es democrática. ¿Quién la organizó? La gente de aquí. ¿Qué gente? ¿Puedes nombrar a los 11 consejeros? Había 60 de ustedes. No. ¿Quiénes son los 11 consejeros, Graco? Oye, ¿y los 600 votos con los que embarazaste una de las urnas? Es cierto. Firma de ciudadanos, de las urnas que tú quemaste, junto con los firmos que tenían machetes y palos. ¿Cuáles machetes y palos? No son machetes y palos, ¿no? Pues perfecto, pues muéstrala. Yo tengo también todas las pruebas de tus ilegalidades. Cabe destacar que ya son varios los grupos de ciudadanos que se han unido al movimiento ciudadano con el mismo fin, el bienestar de las familias y la paz en Morelos. Este movimiento ya lleva meses con el propósito en marcha. Tenemos que trabajar en eso y si nosotros los ponemos, nosotros los quitamos. Así es. ¿Cuánta gente más está unida en esto? Son varios grupos, somos muchos grupos en este caso. Somos grupos ciudadanos que no tenemos más ningún partido político. ¿De qué pasaría si no se juntaran las firmas? ¿Llegarían a un acuerdo? No, el acuerdo es, si no se juntan, pues seguiríamos intentándole. O sea, vamos a seguirle intentando. Yo creo que sí se juntan, hay mucha gente descontenta en el Estado. La verdad es que el Estado, si tú preguntas, hay muchísima gente que está en descontento. Por las opciones de la verdad. Informo para Cuautla Web, Kevin Torres.